Operarios del Servicio Municipal de Limpieza, agentes de la Policía Local de Valencia y efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos han encontrado el cadáver de un hombre que estaba sepultado entre una importante cantidad de enseres y basura en una vivienda en la ciudad, según han confirmado fuentes municipales. Los hechos han ocurrido en un piso de la calle Impresor Montfort, en el barrio de Patrais, hasta el cual la policía local y los bomberos habían tenido que acudir en varias ocasiones en los últimos meses requeridos por los vecinos que denunciaban la acumulación de basura en dicho inmueble, según avanza el diario Levante EMV. Fue este jueves cuando la Policía Nacional recibió una denuncia por un posible caso de diógenes en dicha vivienda. En el aviso se alertaba de que la persona que residía en la misma podría estar en el interior. Por ello, se solicitó la colaboración de la policía local que esa misma tarde se personó, junto con bomberos, en el lugar, han informado las mismas fuentes. Los efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos trataron de acceder a la vivienda por el balcón, pero no pudieron entrar a la misma debido a la cantidad de enseres y basura que se acumulaba, por lo que no fue posible verificar si la persona se encontraba en el interior. Ante esta situación, la policía local solicitó al juzgado una orden para que les fuera autorizada la entrada y la posterior limpieza de la vivienda. Una vez que disponían del mandato judicial, este viernes, los agentes se personaron de nuevo en el lugar junto con operarios de los servicios municipales de limpieza, quienes comenzaron a retirar los enseres y la basura de la vivienda. En un momento dado durante estos trabajos, en los que en todo momento los operarios estuvieron acompañados por agentes de la policía local, encontraron el cadáver del hombre sepultado entre los residuos. Por ello, dieron aviso a la Policía Nacional y al juzgado de guardia. En total, los trabajadores municipales de limpieza han retirado unos 800 kilos entre muebles, enseres y basura de la citada vivienda, han detallado las mismas fuentes. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.